Si querés filmá, ya arrancá, metele. Porque cualquier cosa ahí puede quedar para una chispita. Esto que vamos a mostrar ahora, que es el JC2, es un equipo de la década del 70. Levinson es, como empresa de audio, es la más alta calidad y como concepto Levinson, yo diría que es el que inventa el high-end. Comparémoslo con Job, porque es el Steve Job del audio, este tipo. Levinson es el tipo que lanza la pelota, es el primero que se arriesga a este concepto. Si bien yo ya dije hace bastante que Sony había empezado con el high-end en el año 65, Levinson le mete el marketing y dice, señores, esto es high-end, esto es el extremo de la tecnología. Es lo mejor de lo mejor desde lo conceptual, desde lo ingenieril, con los mejores componentes que existen en el mercado. Hecho en Estados Unidos. Muy importante porque el mercado del audio de alta fidelidad, en la década del 70 estaba comandado por los ingleses y los japoneses tenían precio. O sea que si los japoneses tenían precio y los ingleses tenían alta fidelidad, los norteamericanos desde Estados Unidos se habían quedado con nada. Levinson introduce equipos de alta fidelidad hechos en Estados Unidos con el concepto del high-end. Este es un equipo modular porque tiene su filtro de alimentación, los preamplificadores de fono y el regulador de la fuente de los preamplificadores de fono, que se pueden cambiar. Hay upgrades oficiales de Mark Levinson que vos decís, bueno, no quiero este predefón, no quiero uno mejor, se lo saco y se lo pongo. También tenemos esta llave que selecciona entre acoplamiento continua o en alterna. ¿Esto qué es? Puede hacer que el equipo responda desde 0 Hz, desde continua hasta el límite que creo que son 100 kHz, si no recuerdo mal, o poniéndolo en alterna que tenga un recorte de graves, que los super, super, super graves subsónicos no pasen y la continua tampoco. Esto a veces es necesario con algunas bandejas giradiscos, entonces te da la opción de cortar todo ese ruido que está por abajo para evitar daños a los equipos. Cuando Levinson vende su empresa, se queda sin apellido, sin nombre. Yo soy Mark Levinson, quiero firmar con mi hombre, no puede. Hablando justamente de Jobs, que es muy pertinente. Jobs, si bien no se va porque lo rajan feamente, y después de un rato largo de no hacer nada, funda Next, el suero a la vara. Levinson funda Chelo Audio, que era como el extremo del extremo del high-end. No tuve nunca la suerte de tener un Chelo, no sé si alguien en la Argentina tiene un Chelo. Son equipos muy sofisticados y hoy son muy buscados, es un equipo de colección, claramente un equipo de colección, y es un equipo coleccionable y es un equipo de altísima fidelidad. Este es el contexto de Levinson, un tipo, un pionero en el audio de alta fidelidad.